Voy a defender a Yolanda Díaz, la vicepresidenta, porque nunca ha ganado nada. Nunca. En Galicia no ganó nada. Una defensora del comandante Chávez, pública y notoria, como hemos visto en los vídeos que están circulando, yo no la voy a defender. Ahora bien, lo que tampoco voy a defender es la riqueza de los empresarios a cambio de la pobreza de los trabajadores. Me parece muy bien. Llevamos años con una pérdida de poder adquisitivo brutal porque con la idea de que vengan las multinacionales, como bien ha señalado el compañero, que has dicho un millón y medio de trabajadores del IBEX y ¿qué hacemos con los 18 millones y medio de trabajadores de las pymes? Es decir, a nosotros vende mucho el titular de que las ayudas de Europa, pues se haya llevado Renault o no sé qué multinacional, se haya llevado 300 o 600 millones, que a mí me parece muy bien, pero eso solamente son 10.000 trabajadores. A mí me preocupan los 20 millones de trabajadores. Hablar de la banca, la banca, aunque os parezca mentira, no gana. Su gran beneficio no están los préstamos. Sus beneficios están en las comisiones. Un ejemplo muy rápido. 10 millones de tarjetas que puede tener el Banco de Santander, de tarjetas.